¿Dónde estoy? No pasa nada, cálmese, relájese Se pondrá bien Hemos ido más listos Logramos nuestros objetivos El hombre siempre supera a la máquina Por desgracia, ha sufrido heridas muy graves Está estable, pero le quedan mucho por delante ¿Quién es usted? Soy yo, Deilor Ya es hora de despertar ¿No creen? Bueno, pues segunda misión de la campaña Protocolo Romeo Lo que va a ajustarse a su nuevo mundo Zurich 29 de octubre De 2065 Sí Bienvenido Así como es ¿Sabe qué le está pasando? ¿Estoy soñando? Bueno, digamos que sí Déjese llevar Siempre puede despertarse 12 de diciembre de 2054 Hoy apunta en sus tiempos Su desarrollo revolucionaría toda clase de aplicaciones militares y civiles Al menos lo habría hecho si el tren hubiese llegado a su destino ¡Oh, Dios! A las 7.31 Un grupo terrorista detonó un artefacto explosivo en el tren Y el incidente Y el incidente retrasó nuestro programa robótico varios años Debe impedirlo Esto no es real Es imposible ¿Qué me está pasando? Ahora mismo? Ahora mismo está en un coma inducido en el preoperatorio de la cirugía Tiene un nuevo dispositivo de hardware en la cabeza Se llama interfaz neuronal directa IND Yo también tengo una Por eso puedo comunicarme con usted La IND conecta su mente con su nuevo cuerpo Y el amplio mundo de alrededor Permitiéndonos estar Conectados Esto es Una simulación en nuestras mentes Y tiene mucho camino por recorrer Ahí va ¡R.P.K! 11.30 11 de diciembre de 2054 Las fuerzas de seguridad de Zúrich reciben un aviso anónimo Con la ubicación de un escondite de los terroristas Por desgracia No esperaban que el grupo armado Contase con artillería pesada Los pillaron con los pantalones bajados Y sufrieron un duro golpe ¿Consecuencia? El tren estalla ¿Recuerda a Díaz? Creo que sí Él le pondrá al día Y le enseñará las cosas nuevas que puede hacer Bueno Día Comunicación Hay que sincronizarse Taylor Es un capullo No ha oído nada Si quiero hablar con usted La IND transmite en un canal cerrado No tengo ni que pensarlo Pero... Que sepa Que si alguna vez piensa llamar a Taylor capullo de verdad Le hará algo mucho peor que esos robots Bien Veamos si es capaz de hacer esto Sin acabar como un colador igual que esos pobres pringados Vale Prepare las armas Y friegue el suelo con esos cabrones No vale Que esto es de rafas Yo que no puedo saltar todavía Y otro arma tengo Mala la pistola de antes Mira no puedo saltar Nunca hay una sola ruta Por arriba, abajo, izquierda, derecha Caminos distintos tienen ventajas distintas Venga vamos para adelante Avanzamos Su IND le ofrece información importante en combate para que dice el campo de batalla Cambia el modo táctico Él probó abrir los ojos por primera vez, ¿verdad? Uy, que guay Bien Use su movilidad mejorada Tardará un poco en acostumbrarse Pero ya ganando confianza Pruébelo ahora Cien pavos a que puede hacerlo Vamos para allá No está mal recluta Nada mal El modo táctico resalta peligros cercanos Como cohetes o granadas Ve que parpadea en rojo Che Este tiene chaleco No, el modo táctico este está Genial Ve los marcadores rojos y amarillos indican zonas de peligro No son el mejor sitio No son el mejor sitio en el viento Si vamos Que por aquí por donde estoy No No me recomiendan ir Repuertos en el camino Por aquí Granada Granada Flatir OK Estar Granada Más Y ¡Suscríbete! Vale Además de comunicarnos entre nosotros La IND nos permite interactuar con sistemas informáticos Lo que incluye casi todos los drones básicos Los bípedos son unidades terrestres Mucho más complejas Estos son los rachos y el talón Si intenta procesar y controlar todo eso Su cerebro se freirá Pero estos Estos son fáciles El talón Pírate Para ver que hay tras esta pared Como un guante, ¿verdad? Por ahí cerca encontrará un generador Destruyalo y abrirá la puerta Este es otra cosa Este es otra cosa No, en serio Tenga presente el eltocho Ayuda a avanzar Pero también tu abundancia avanzar Vale Ok Ok Estos son los que me gustan A ver No, no No, no Acá Lo que ve uno, lo vemos todos. Incluso a cubierto. Reponga la munición siempre que vea una caja. No se quede sin balas en mitad del combate. ¡Sigue avanzando! Muy buen consejo, oye. Blancos en el segundo piso. Si quieres un poco de creatividad, use el secuestro remoto en esas torretas. ¡No lo pasará, amigo! Por aquí, por la derecha. Están por detrás. Y aquí había uno. Los imbéciles pensaban que sus torretas los protegerían. Sus ciberaptitudes tardan un poco en recargarse. Preste atención a su interfaz. Sí, ya lo veo. Hasta que no llega. Ahora. Vale, ya está. Pintotea. Pintotea. Respire hondo y dígame qué ha pasado. Estaba en Etiopía. Los robots lo he vivido todo otra vez. ¿Qué me está pasando? Joder. Sus sentidos pueden activar recuerdos muy vivos. Paisajes. Letras de canciones. Cosas en las que hacía años que no pensaba. La IND puede hacer que sea más intenso. Pequeños fallos en el visor. Susurros al oído. Esas cosas pasan. El doctor puede arreglarlo. Solo tiene que ajustar su aplicación. Tranquilo. Se pondrá. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora va a manipular esa consola. En cuanto se conecte, podrá extraer y procesar la información en un parpadeo. Vale. Tenían un contacto de... De Coles. Les dio toda la información necesaria para burlar la seguridad del tren. El asalto fallido hizo que las FSZ descubrieran esa información en seis horas. Consecuencia, el tren estalla. Solo tardamos seis minutos. Habrían sido cinco. Si no se hubiese sobresaltado al ver a esos robados. ¿Y ahora qué? Ahora busquemos a ese cabrón. El topo recibió un chivatazo de los terroristas y los estaba esperando. Contaba con robots de asalto pesados. Una vez más. Sorprendieron a las fuerzas de seguridad de Zuri. Consecuencia, el tren estalla. Se ha largado. Se ha escapado. ¿Recuerda a la especialista, Sarah Hall? Será su guía en la siguiente fase. Confía en ella. Siga sus instrucciones. La entre en ello. Es experta en inteligencia. Ya lo era cuando eso significaba algo. Antes de la IND había que leer libros. Taylor me hizo leer muchos en la... Hay conocimientos que merece la pena aprender. Pero eso lleva tiempo. Y no siempre disponemos de él. Bien reclutada. Desde ahora la simulación ya no está basada en hechos reales. Eso no significa que sea menor. Use su imaginación. Tenemos la Vesper y este arma. Me alegra ver que no se ríen. Atención. Enemigos en el segundo piso. Lo tengo en mi visual. Está pirateando los talón de las FSZ. ¿Qué dice de eso? Está corriendo. No delante ve un ordenador. Solo puede controlarlo si también tiene IND. Muy inteligente recluta, lo admito. Empieza a caerme bien. Vaya, que bien. Este cabrón sigue avanzando. Por ahí no puedo subir yo. Vale, hombre. Vale, hombre. Ah, ya voy. Se dirige al casco activo. Vamos. Bien. Activa una nueva ciberactitud. Parálisis sistémica. Le va cogiendo el tranquillo a esto, eh. Mola. Sus ciberactitudes tardan un poco en recargarse. Preste atención a su interfaz. Mola. Saliando. Saliando. Ahí va Por aquí Se va a escapar si no se ponen las pilas Quédate, ¿no? Lo cojo, lo cojo Ya, mira No ha ido muy bien, ¿eh? Creo que al sospechoso le quedan unos 15 segundos antes de que salude a la muerte No puede permitirlo Antes necesitamos la información Creo que no está en condiciones de hablar No es necesario que arde Tiene ILD A ver Clase de cirugía Ocultas bajo capas de protocolos de seguridad La ILD de un sujeto grava imágenes de sus experiencias pasadas En extremas circunstancias Es posible extraer esa información por la fuerza Podrá buscar con detalle En sus recuerdos y pensamientos, incluso en su subconsciente Podría averiguar todo sobre el plan de los terroristas Y ahora es cuando creo que dice P Así es El proceso es tremendamente traumático para el sujeto Y la interferencia con el subconsciente provoca su muerte federal La muerte Créame Es una mala forma de morir Bueno, usted misma ha dicho que es hombre muerto Además, es un puto terrorista Conectando Conectando No sabía nada ¿Qué sabe ahora? Sé dónde está Usan los antiguos túneles del tren para planear su ataque Lo que ha averiguado con su ILD llevo semanas a las FSZ ¿Qué creen que voy a decir ahora? Consecuencia El tren estalla Es bueno saber que puede tomar decisiones difíciles Es hora de continuar Menudo entrenamiento Estamos bajo fuego intenso ¡Y los refuerzos! Las FSZ localizaron a los terroristas en esta posición Mejor Que no lo hubiesen hecho Sigue aquí, ¿eh? Lástima Aposté 100 pavos con Díaz a que la palmaba Muy gracioso el especialista Peter Maretti Le enseñará a comprender que ahora es una auténtica máquina de combate Recuerde Aún nos falta la última pieza del rompecabezas Como supieron los explosivos al tren Que quede claro Cuando esto acabe Me debe 100 pavos Volvamos al tajo Como sabe Una de las ventajas de pertenecer a los Black Ops Es usar armas experimentadas En combate querrá usar armas de fuego Pero Con el IND Su mente Es el arma más poderosa Carguémonos algo Bueno, vamos a meter ahora ligera Allá van Y la pistola Como no No está mal No está mal Allá va Allá va Suéltela Y para de los que son Capaces Olo Si, toma bien hecho vale esto es almería móvil anda pues yo me quiero a la cuba es que la metalla de la ligera me gusta están usando granadas de humo si usa la visión mejorada podrá ver mejor en la oscuridad o con humo que le parece ya no se tiene que preocupar de lo que se echa en la oscuridad empieza a caerme bien despejado desactive la visión mejorada vamos 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 la fiesta no ha terminado vamos policía y 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 ataque ilusionada que hay algo coleccionable agacha la cabeza es muy valiente pero no inmortal una mala en la cabeza y seguro que ve a dios no lo doy aunse en la planta o 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 a o Buena cacería, manipula esa puerta. Pirateamos y pirateamos sistema informático. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El puñetazo Bien 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 Sube enemigos por los lados Vaya, y me lo pones ahora después, ¿no? Cuando me he metido Bueno, eso es como los spikes El prototipo de la red neuronal está en el vagón debajo de usted Está protegido por una capa de 15 centímetros de NET Pero no se tira de nada cuando la bomba estalle Será mejor que se despreza Siga, siga, localizando el explosivo Venga, tío Sí, García, García, localizando el explosivo Vale Esto todavía es la segunda misión, eh Está durando bastante esta Está todo lleno de trampas Si la pirateo, la intento mover o suelto el vagón, estallará Es demasiado ¡Es demasiado! Ni con un ordenador en la cabeza ¡Hay tiempo! ¡Perdinidad es sencilla! Espere Es un tren magnético Si invierto la polaridad solo en este vagón Era imposible detenerla y bajarse del tren Su IND le muestra todas las opciones Pero usted decide lo que quiere sacrificar A veces Hay que sacrificarse Ya estamos despiertos Espero algo mejor Debería saberlo Hola otra vez Está en el preoperatorio de la cirugía Tranquilo Hendrix ni siquiera fue herido en la visión Se ofreció voluntario La cada vez mayor prevalencia De los drones y robots de combate Ha menguado La dependencia de infantería humana Como ya he dicho No tenemos más comunicados que hacer por ahora Seguiremos explorando vías diplomáticas de negociación El acuerdo Winslow niega haber enviado tropas a la región Y declara que sigue buscando una solución diplomática para este punto muerto Colaboramos estrechamente con nuestros aliados Para proporcionar el apoyo táctico necesario ¿Desde cuándo hacemos esto Hendrix? Cinco años Más o menos Ya me lo parecía ¿Ha pensado que será de nosotros? No Ya me conoce Suelo dejarme llevar Bueno Pues Misión cumplida Todo lo que hemos desbloqueado Madre mía Es bastante En el mecanismo Más o menos Tejoco spannend Tenemos